Que la paz de Dios esté en su corazón Dios nos ha dado la oportunidad de estar acá en su casa Para venir a adorar y exaltar su santo nombre A pesar de que a veces decimos que la vida de un joven es difícil Si es difícil, pero para Dios nada es imposible Siempre tenemos que tener esa perspectiva Siempre hacia adelante la meta que sea Dios Siempre tenemos que tener eso en el corazón De decir, sin ti Dios no soy nada Porque sabemos que sin Dios no somos nada en esta vida Y lo más lindo que tenemos, el tesoro más grande que tenemos Es buscar de Dios Y pues porque una gran recompensa tenemos con Él Y creo leerles una escritura antes de empezar esto Y dice en Salmos 119, 9 Bajo la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra Y así Dios nos habla claramente que debemos de guardar su palabra Debemos de descubriñar sus escrituras Porque aquí encontramos vida Y es el pan que nos alimenta cada día Así que a cada uno los animo a seguir adelante No se detengan Aunque tan difícil puede ser la vida Pero para Dios no hay nada difícil Así que vamos a empezar este momento con un canto Para adorar a Dios en este tabú Me gusta cantar, quizás no sé si han escuchado este canto Que dice entra en mi casa Pero pues si no se están ahí pueden estar Pueden cerrar sus ojos y pueden adorar a Dios Porque pues Dios ve lo íntimo de nosotros Y así vamos a adorar a Dios en esta noche Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como me detró Llevaré tu presencia En mi habitación Así como me detró Llevaré tu presencia En mi habitación No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Guardaré Entra en mi casa Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia El arca de tu presencia Mi habitación Mi habitación No me moveré Aquí me quedaré Aquí me quedaré En tu presencia En tu presencia Guardaré En tu presencia En tu presencia En mi casa En tu presencia En tu presencia Guardaré 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 No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia Guardaré Tu presencia Guardaré En tu presencia En tu presencia En tu presencia Que Dios siempre Siempre esté en sus corazones Y Dios me lo bendiga Jóvenes Que el Señor me lo bendiga Esta noche Sean todos bienvenidos A este lugar La verdad que es un gusto Estar frente a ustedes Y Y el tiempo que nos mirábamos Así que me alegro Muchos de Que tengan lo contenido Esta noche Yo quiero que Esta noche Tengamos un lema Todos los jóvenes Quiero que Ustedes Esta noche Se vayan a sus casas Con este lema En su mente Diciendo Yo soy El escogido de Dios Pueden repetir conmigo Yo soy el escogido de Dios Pueden decirlo nuevamente Yo soy el escogido de Dios Ahora Bien que está a tu lado Dile Tú eres el escogido de Dios Bien que está a tu lado Díselo Tú eres el escogido de Dios Así que quiero que este lema Nos llevemos esta noche Y Me siento muy contento Porque Estos son los jóvenes De la iglesia Puerta de Esperanza Ustedes son los jóvenes Que van a traer esperanzas Quizás aún En este momento No lo entiendan Pero llega un momento Que sí lo van a entender Que ustedes son los que van a llevar Una puerta de esperanza A muchas personas Que lo necesitan Quizás no vemos cantidad Pero vemos calidad Que son dos cosas muy diferentes No importa la cantidad Lo que importa es la calidad Los jóvenes que veo en este lugar Son los jóvenes que hemos estado viendo siempre Y eso me da la pauta Y eso significa Que ustedes son Los escogidos Así que esta noche Vamos a darle a Dios Unos minutos de alabanza Unos minutos de adoración Vamos a abrir nuestra boca Vamos a usar nuestras manos Vamos a dedicarle este tiempo a Dios De agradecimiento Porque este año Dios nos dio la oportunidad De estar nuevamente en su casa Han venido momentos muy difíciles Personas que ya no están Pero ustedes están aquí Y no es por casualidad Si no es porque ustedes son Los escogidos Amén ¿Cuánto lo creen que ustedes son los escogidos? Yo sí lo creo Que ustedes son los escogidos Y déjeme decirle que Eso fue lo que yo A este tiempo He llegado a entender Que ustedes son los escogidos Amén Así que vamos a entrar En un momento de adoración Y de alabanza Y así vamos a dejar en este lugar Las hermanas que van a compartir Con nosotros Así que yo les invito a ustedes Que por un momento Abran su boca Entre estos momentos Dios De agradecimiento Porque Dios Nos ha permitido Estar en ese lugar Amén ¿Estamos aquí? No creo que Estás o no tú y yo Estamos aquí ¿Estamos aquí? Amén No los escucho ¿Estamos aquí? Amén Pueden mover sus manos Pueden levantar sus manos Para que se los quiten ¿Verdad? A veces es necesario Venimos También en una onda Y nos cuesta meterlos A la onda de Cristo Amén ¿Cuántos están contentos De estar aquí? Amén ¿Cuántos lucharon Por estar aquí? ¿No entiendes? A veces nos cuesta Movernos Y vos No, no Y que tu papá Te está diciendo Tienes que ir Y tú no En tu corazón Tu carne Tal vez no quiera ir Pero baby Baby Muy adentro de ti Deseas venir A la casa de Dios Algo muy importante Que desea Germán ¿Qué es lo que puede decir Él que somos? No los escucho ¿Qué dijo? Se alegra por ser los escogidos De Dios Amén Amén Eso es algo Un motivo de alegría Amén Amén Así que en esta noche El propósito por el que estamos aquí No es para entretenernos a ustedes El propósito por el que estamos aquí Es para que volvamos a conectarnos con el Señor Hemos pasado mucho tiempo Hemos pasado mucho tiempo Pero debemos de ser agradecidos Pero debemos de ser agradecidos muchachos Entonces Dios Entonces Dios nos tiene Bajo su cobertura Así que en esta noche Yo quiero que tú Pienses en Dios No pienses en nadie que está aquí Piensa en lo bueno que Dios ha sido contigo Con tu familia Con tus padres Con tus hermanos Yo no sé cuántos Tienen hermanos aquí Amén ¿Verdad? ¿Cuántos? Yo tengo cinco hermanos Seis ¿Cuántos somos? Déjame olvidar Seis Y todos de ellos están vivos Y estoy muy agradecida por eso Y me imagino que ustedes tienen hermanos Tal vez no están aquí Algunos tal vez sí están Y eso Dice Wow No he perdido a ninguno de ellos Entonces quiero que en esta noche Piensen en Dios En lo bueno que Dios ha sido Y que hemos estado aquí Para adorar a Dios Amén ¿Cuántos están en ese canto? Gracias sublime ¿Se lo saben? Vamos a decirle al Señor Gracias sublime Que es tu amor por nosotros Amén Con tus hermanos Venimos a adorar al Rey En esta noche El rompe el poder El pecado Amor es fuerte Y poderoso El rey de gloria El rey de majestad En el mundo Con tu estreno Y en esta noche Con maravilla El rey de gloria El rey de majestad ¿Puedes tirar al cielo Y si no estás abriendo A ver Es que sublime Perfecto Perfecto es tu amor Tomaste en mi lugar Ya estás tú y tú Tu vida viste a mí Y ahora libre soy Por lo que hiciste en ti Vamos a dar gracias Gracias por lo que has hecho Nosotros Que lo hemos dado Amor es tu amor Todo el caos Vamos a dotarse Como tus hijos El rey de gloria El rey de majestad Y se gobierna Con su justicia Y se gobierna Con su justicia Con su belleza El rey de gloria El rey de majestad Levantamos 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 Jesús te amó por lo que existe en ti Quiero que levanten las manos al cielo y damos Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Aleluya Digno es el Cordero de Dios 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 Digno, Digno, Digno Cállate tu libre, perfecto de tu amor, cómate, cómate en mi lugar, cállate, cállate tu libre, tu vida viste a mí, y ahora libre es todo. Cállate tu libre, perfecto de tu amor, cómate en mi lugar, cállate tu libre, perfecto de tu amor, cómate en mi lugar, cállate, cállate tu libre, tu vida viste a mí, y ahora libre es todo. Cállate tu libre, perfecto de tu amor, cómate en mi lugar, cállate, cállate, cállateientemente. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gl La que me salvó, me salvó, me dejó ahí, con tu libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y vamos a cantar, con la música del cielo, y vamos a cantar, alegres, alegres, porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo lo de ti, que los quieras de adorar, Dios, 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 eres por quien, tú eres por quien, vivimos dos. Amén. Amén. Dios, tú eres porque, tú eres porque, vivimos todos, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a Gracias.